En el año 2008 la Universidad Rey Juan Carlos, pionera en la formación turística, decidió poner en marcha el título de experto en Revenue Management, referente internacional en esta formación. El éxito conseguido se fundamenta en el diseño de un programa universitario en colaboración con destacados expertos profesionales y adaptada a las necesidades de innovación del sector. Además, contamos con el título superior universitario online en Revenue Management dirigido a profesionales y personas interesadas en el sector que no puedan matricularse en el curso presencial y quieran recibir una formación académica, seria, profesional y práctica. Las empresas turísticas cuentan con una capacidad fija y perecedera que hacen que el Revenue Management se haya convertido en una nueva forma de optimizar en un entorno cada vez más competitivo. El Revenue Management trata de gestionar eficazmente la información con el objetivo de maximizar la rentabilidad del negocio a través de dos palancas, el precio y la capacidad. Se ha abandonado, por tanto, la gestión intuitiva centrada en el volumen en favor de una gestión analítica donde la información es crucial y la rentabilidad el objetivo primordial. El perfil del Revenue Manager que la industria necesita son profesionales con formación técnica en procesos de forecasting, benchmarking y especialmente pricing, con un conocimiento avanzado en distribución y que manejen y conozcan las principales herramientas de Revenue Management, procesos y con capacidad de manejar Big Data. El objetivo de estos programas es capacitar tanto a futuros como actuales Revenue Managers para desarrollar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para tener una visión macro y microeconómica del entorno, liderar personas y equipos, analizar y tomar decisiones sobre capacidad y precio, conocer las estrategias principales, gestionar los nuevos canales de comercialización hotelera, dominar las principales técnicas de venta, crear y diversificar productos hoteleros, utilizar y aplicar Big Data, aprender las herramientas tecnológicas utilizadas, implementar el modelo adecuado de Revenue Management procurando el máximo beneficio para el hotel con la mayor rentabilidad y la máxima satisfacción para el cliente. El éxito de estos programas se basa en los siguientes aspectos fundamentales. Formación a través de la plataforma de simulación más innovadora con casos reales. Sesiones totalmente prácticas desde el primer día. Utilización de las principales herramientas de Revenue Management. Travel Click, Beyond Price, Dueto, Clostinental y muchas otras. Las principales diferencias entre el título experto en Revenue Management y Big Data y el título superior universitario online se encuentran el número de horas de formación y el formato de impartición. El título experto en Revenue Management y Big Data consta de 210 horas repartidas en 11 módulos. El título superior universitario online en Revenue Management consta de 110 horas de formación en formato online. Las estrategias formativas se encuentran totalmente adaptadas al entorno online y garantizan un aprendizaje práctico y de calidad. Uno de los puntos fuertes de los dos programas es el simulador. Utilizamos la plataforma RepSIM, que es la plataforma que utilizan las universidades turísticas más importantes a nivel internacional. Dividimos a los alumnos en grupos, cada grupo se dedica a gestionar un hotel, todos compiten en el mismo mercado y empiezan a tomar decisiones de Revenue y con todas esas decisiones ellos van construyendo su propio mercado. Conocí el Revenue en la carrera y me gustó mucho y me hablaron del título de experto en Revenue Management y decidí hacerlo. Fue una gran oportunidad por conocer a muchos profesionales, los profesores que nos dieron su punto de vista de distintas empresas, distintas industrias. Son profesionales del sector que trabajan en grandes cadenas hoteleras y eso te hace también tener más confianza en las prácticas y en todo lo que te puedan enseñar dentro del curso. Nos gustó mucho también la parte del simulador porque por fin te permite aplicar toda la parte que te has dado de formación teórica, llevarla a un plano práctico en varios aspectos del Revenue Management y además fomentando siempre el trabajo en equipo.